¿Qué onda, raza? Aquí el Melek en un nuevo video, hoy vamos a jugar Tryndamere, eh... What? ¿Qué están haciendo? Pues, yo peleo esto, a mí me vale, me corto. Ah, ok, está la Lulu en top, gente. Está la Lulu en top, gente. Eh... gente, Lulu top. Eh, bueno. Ok, el G se acaba de aventar el queso del siglo. Dios mío, ¿qué está pasando, güey? Bueno. Bueno, iba a comentar que... Ay, flash, por favor. Bueno, pues no flashes. Eh, bueno, voy a jugar Tryndamere, voy a jugar contra Malfa, porque es el único champion que existe en top actualmente. Literal, me voy a la cuenta de Lelo que quieras, compadre. A una cuenta Esmeralda, una cuenta Diamante, una cuenta Master, una cuenta GranMás, a la que quieras, güey. Solo saben jugar Malfa, entonces, pues, ni modo, güey. ¿Qué quieres que te diga, compadre? Al Chile. ¿Qué onda? Eh... bueno, yo qué sé. ¿Qué onda? ¿No salí Gra... no me salió Gra... no me salió Grasp ahí? Ok, bueno. Soy el mejor jugador del mundo. Si me danqué al level 2, al Chile, decimos tilpear. Pues nada. Mi G no... Dijo, no voy a flashear, sobres, encorto, ahí nos vemos. O sea, te estás danquiendo toda la huel, compadre. Suerte. Esperemos no... Esperemos no... Al Chile que no me anquen, güey. La neta... ¡Uh! Ok, ese... Tower Shot... My bad, gente. Esta... Esta voy dentro, ¿no? Sí. Bueno. Eh... Al Chile no sé ni dónde guardarme, es una Kindred, güey. Pues aquí. Ah... A ver qué sale este juego. Este matchup ya lo conocen, ¿no? Es como que... No puedo hacer nada realmente, si mi J no patea para top. Puedo hostear y ya. ¿Me van a adiviar o qué? Bueno. The Kindred, pero es muy buena. Para setear... Back TP... Y sobres. Puedo... Puedo ir directo a su... Al... 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 Yo voy para allá. Yo voy a tepear. Yo voy a tepear así de una, man. Solo podrías esperarme, ¿no? Bueno. Está bien. Lo mate igual. ¿O no? Sí. Bueno. Bueno, Kindred. O sea... Si tienes marca en top, no te muestras en el gang de top. O sea... ¿Sabes? Porque te van a trackear. O sea, no... El factor sorpresa, sorpresa. Pues ya no está, ¿sabes? Cuestión de esas cosas, ¿no? Que... Pues... ¿Quién soy yo para decirlo, no? Soy un sucio Trynda Player. Ahí le saco un grasp. Él no tiene Ghost. Lo quemó. Así que estamos como que... Bastante iguales, ¿sabes? Aquí me va a crashear esto. Está bien. No importa. Geno es como que está pateando para top, ¿no? Bueno. Eh... Se vale farmear. ¡Ay! ¡Perdí todos los minions! ¡Man! Mi Champion. ¿Qué pedo? ¿No tiene a Taxpid o qué? ¡A la bestia! Así está bien de hueva eso del nerf de la de... Para farmear, ¿no? Para farmear si está feo. Igual no sé cómo coño le saco... Si es, la neta. Este vato es muy malo. Pero pues él juega mal, Fai. Míralo. Él juega mal, Fai. Al Chile... No les miento, ¿eh? He jugado en todas mis cuentas, güey. He jugado contra Malphai. Todos mis juegos. O sea, neta. ¿No hay otro Champion o qué? Y no es como que... Te haga counter en sí. Ya lo he dicho en línea. Como que da igual. O sea, no lo matas, pues. Pero... No es como que, ¿sabes? Más que si... Te saca seis antes. En este gang, por ejemplo, que le hizo la Kindred. Si yo no hubiese tenido Ghost. ¡Uy, man! Pero tú eres muy tangue, cabrón. Tú estás muy tangue, cabrón. Sabe que no tengo Ghost la Kindred. Maybe... En una de esas... Le da por... En que era el Topensio. Pero soy seis, ya. Aquí ya no me muero. Yo el chile... No más chileo, güey. No más chileo, la neta. Mira. ¡Oh! Oh, sí me llevé la placa, man. Ya había dicho de que... ¿Qué onda? Ah, aquí tengo que resetear. Bueno, Malphite es muy bueno él. Ok. No se farmeó ni un CS, güey. Pero bueno. Él juega a Malphite, ¿no? Él es muy bueno. Él juega a Malphite. Míralo. Él sabe jugar al Malphite. Él juega mucho. Él sabe lo... Sabe cómo jugar el Top. Él contere así. La mamá de esa que hizo Lulu de irse a Top. Pero tienes Lucian. O sea, Lucian a Nauti versus Vayne. ¿Y la vas a dejar sola en la primera wave? Tienes... ¿Qué? ¿Tienes alguna... O sea, literal. ¿Eres idiota? Güey, pobrecito, man. Jugamos para el Panteón, ¿no? Tiendra Top. Róbale bot. Bueno. Igual eso de Kindred de jugar para el Top. Aquí esas jaladas no van y como... La verdad, este matchup sí es un flip. O sea, depende mucho de qué equipo te toque. La neta. A ver. Yo te pego aquí. Compadre. Uy. Yo aquí le puedo... Ok, Kindred está botso. Malphite está vackeando y le voy a sacar placas de Top. Se murió la Kindred abajo. Kindred es literalmente hecha a perder su juego haciendo esa jalada. Ah, mira, no vackeó. No tiene mana. Le puedo sacar otra play si quiero. Bueno. Le sacó 30 si es. Un vato, ¿no? Que puso de que... Aprendele, no sé qué. Y lo fijé en el último... En el último de este. Y yo de que... Te gapeó, no sé. Y le sacó 40 si es. Casi toda la torre. O sea... No sé, man. No sé. La verdad. A veces no entiendo muy bien la gente que entiende por Top. ¿Sabes? O sea, mi Bolin iba a 0.20. O sea, ¿cómo no va a perder mi juego? O sea... Malphite. Ya vackeaste. Tú, tú juegas Malphite. Tú eres la roca. Tú sabes jugar mucho Top. Sí. Yo vi que Malphite contaría a Trindar. Que realmente sí. De cierta manera. Mira. Otra placota para el Lies. Mira. Mira, mira, mira. ¡Pum! ¿Qué onda, Malphite? ¿Cómo lo llevas, compadre? Tú juegas Malphite. Gasto su E, ¿eh? Aquí... Bueno, es que puedo ultear la wave. Bueno, aquí puedo ultear la wave y dejarme medio vendido. Y voy a tener que forzar R. Y la verdad, yo quiero siempre tener R up. No para olinearlo, porque jamás lo voy a hacer oline. Es siempre mis R's van a ser defensivas. Tratando de correr de los... De los ganges de Kindred. En este matchup... Farmeo. Trato de sacar placas. Y... Y no me muero en los ganges de Kindred. Ese es mi jale. Como Top. Aquí. O sea, no hay más que hacer. Esa E hacia enfrente... Completamente innecesaria, man. Soy un troll. ¡Ah! No sé qué graspo. Me tiró Q. No. Bueno. Mi G está siendo de veraldo, pero... Tipo, este bro no se puede mover. Tú juegas Malphite. Tú. Tú eres el Malphite. Tú eres la roca. Tú eres el Rocky. El Rocky Balboa. Tú eres sí. Mira mi... Si a mí me dejan marginado en Top. Mientras la botlane gane. Por mí todo bien. Está siendo este... Tú. La roca. Sí. Tú me tradeas. Mírate. Tú me tradeas con la roca. ¿Qué modo? Guardiar defensivo. Como si... Para que no me... Intente de vivir al Kindred. Aunque es medio complicado que me de vivir ya. Tengo dragón de océano. Este matchup es got. Todo el poke que me como del... Del Malphite. Me lo como. ¡Oh! El canon, güey. Toda la wave le pegó al canon. Así. Todos los minions, man. Al único minion que no le deberían de pegar. Le pegaron, güey. It's over. Mira mi vida, Malphite. Mira cómo me curo. Ya no me puedes matar. Mira. Tú eres Malphite. La roca. Sí. Tú eres la Rocky. Mira. Oye. Tu bot le estás perdiendo, bro. Ey, bro. Top lane es un coin flip a veces, güey. Al chile, güey. Si tú estás empezando a jugar Malphite. Ni te... O sea. Digo. Trindamere. Ni... En este matchup, güey. Nomás reza el de Dios, güey. Así. Reza. Reza el de arriba y... Ya, güey. Lo único que... Y diviértete ahí pegándole graspa al Malphite, nomás. Es lo único que vas a hacer, güey, tú en el... En este matchup. Lo demás no importa, bro. Probablemente este güey te pegue, ¿no? Ya con el paso del tiempo... He analizado que en este matchup solo te llevas graspa y te diviertes en top. Y ya. Es todo. Mira mi oro. Mira, mira el CS del Malphite, güey. El counter, eh. Míralo. 70... Le saco 24 CS, compadre. Y con un gank. El de ventaja. Así. Es que... Es que... O sea, la vida... También... Mita las pilas, güey. Al chile. 20 CS y le saco como 30 placas, güey. Así nomás. De hecho, aquí me lo puedo empezar a fumar, eh. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va a ultear afuera, eh. Tiene que ultear. ¿Qué está haciendo, güey? ¿Alguien sabe? ¿Algún conocedor de LOL? Bueno. ¿Qué hizo? Tiene que vaquear ahora, ¿no? Le voy a sacar Phil's Torre, literal. O no va a vaquear y... No entiendo, güey. El vato colapsó así su cerebro de malfa y colapsó. Dijo... Broder. Broder. Al rato... Me vi, tenía... Porque tenía TP, ¿no? Ay, estoy trolleando. Eso no lo hice. No sé. Así que... La... La torre. Man. Ah, mira. Me está lo pusheando. Él sabe jugar. Y aquí ni me acerco porque no sé dónde está Kindred, ¿sabes? Mira, él juega. Tú juegas, mira. El problema es que, bro, tiene mucha armor. Mira, mira cómo la juego. Yo juego. El problema es este, my men. ¿Qué hace? Esto es ilegal. No, me sentó. ¡Ah! Güey, cómo me pega tanto, man. Ay, tiene brillo. Yo lo torlé. Oh my bad. Man, ¿qué? Están faltando el respeto full, güey. Y yo falté el respeto. Oye, el chile. Es que no me espero. Güey, he jugado este matchup 100 veces. No me espero ese daño. O sea, me pegó. Básico con W cargada. Más grasp, más brillo. Y me pegó un madrazo, güey. Que normalmente no me espero nunca, man. La trolí bien duro, güey. Igual, creo que ni lo mataba. Porque si a Q corría él. Ah, fue muy bad. Fue muy bad. Yo al traigo Team Gap, bro. Ya gané. Fuck, güey. Eso sí fue literal. My bad. O sea, soy un simio. ¿Sabes? Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué se le va a hacer? Tu champion. Tu champion. Me pega. Me pega con su W cargada. Y me pega 300 y un básico. Tu champ. Tú eres el champ. No puedo hacer el derecho. Aquí le solo le voy a partir la torrilla. Tú juegas mal, FED. Mírate. Ah, no voy a dejar pasar la wave. Ok. El 10. Eh... Bro, mi G está matando a todo tu team. ¿Qué onda? Tú juegas mal, FED. Mírate. Literal está pasando lo mismo que el video pasado, güey. Solo que ahora tengo equipo. Güey, mi G. Güey, mi G. Mira lo que aguanta. Él es el... Él es la roca. Míralo. Él es la Rocky. Él es un rocón. ¿Cuánto vamos? 20... 40 si es arriba. Sí, él juega tanques. Pero qué fácil es el LoL, bro. Mírame. Yo juego. Tengo que... Tengo que trabajar en esa... En esa cuestión de las... De que no volteo. Porque veo un Malphite sin mana. Sin vida. Y no me espero esos hits, ¿no? De... De 1500. Voy a ver la replay, güey. Porque la neta sí se vio muy... Sospechoso ese pedo, güey. Sí se vio muy cabrón el daño, güey. Lo sentí muy duro. O sea... Yo te pego a bot. Yo te pego a bot, mírame. Y lo he dicho, ¿no? O sea que... Ese pedo de la R le pasa a todos los OTPs, güey. En algún momento como que limitesteas de más y dices... Bueno. Y te siembran. Y te quedas así. Bueno. Troleamos. ¿Me puedes limpiar la wave si tú has tirado más? No, ¿verdad? No. No puedes. Un placer, bro. La pude haber tirado, pero... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh, hostia. ¿Qué pedo, güey? Ya no tienes ulti, Lulu. ¿Qué onda, compadre? Brother. Entonces, sí, pegas true damage, pero... O sea, sí te has dado cuenta que tengo 2700 de vida. Hola, bestia. Ok. Buena, Q, bro. Ah, ok. Se está andando a la Lulu. Yo volteo. Mírame. No, se quedó. Oh, no te pases, mamón. Oh. Oh. Pero... ¿Y este? ¿Y este? ¿Jesucristo? Oh. Oye, Melek. Es que tú la ley la jugaste mal, Melek. Papi. Mira este Lucian, compadre. Míralo. Quiero que lo mires, güey. Quiero que lo mires, lo analices y digas tú. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este Lucian? 35-0, güey. Y mira al Malphite. Igual. El juego pasado. Gapeado. 40-6 abajo. Una torre así tirada, güey. Porque no sabe jugar el matchup. Literalmente lo único que ponen en Google ahí. Counters de Trinda. Me pasa con el Jax también, güey. Literal. Todo el mundo. O sea, güey es que luego miro sus historiales y no juegan esos Champions, güey. Pero buscan en Google Counters de Trinda. Y ven Malphite. Y dicen, yo lo juego Malphite. Mírame, yo juego Malphite. ¿Qué onda? Mira, yo juego Malphite. Mírame. Mira, yo te pego, compadre. ¿Qué onda? Oye, tú sí pegas bastante, bro. Yo me tanqueo aquí. Mírame. Tengo ulti en 8. La verdad, ni estaba viendo mi vida, eh. La neta. Me muevo para acá. Aguas, te va a caer una ulti en Malphite, compadre. ¿Te ayudo? Oh, Malphite, tú juegas la roca. Mírate. Tú eres muy talentoso. Sí, tú la roca. Eres la roquita. Tú eres de rock. Eres Dwayne Johnson, la roca. Sí. Tú eres duro como la piedra. Tú eres muy tanque. He visto cosas tanques, pero te pasas. Tú eres muy tanque. A ver. ¿Y este guan choteado? Ok. A ver. ¡Oh! ¡No! Se quedaron 9 de vida todos, man. Trollé, bro. A mí. Me está farmeando. Bueno, ahí nos gridamos todos. Un lucky, bro. Pero es que, bro. O sea, no quise flipearla cuando se hizo Invy. Y dije, voy a esperar a que tenga E. Pero, pues, tiene Lulva atrás poniéndole shields, ¿no? No, ni modo. Me siento la neta. O sea, yo sé que se ve muy virgen. Eso sí. Porque incluso amigos míos me han dicho, no, de que, oye, pero, o sea, el que pego con la build de grass. O sea, porque realmente no eres un carry. O sea, yo lo sé. Yo cuando juego este champion, sé que no soy un carry, man. Pero estoy, estoy faceando. Estoy contra un wey que tampoco es un carry. Entonces digo yo, ¿qué voy a hacer, wey? Pues, voy a tratar de machear lo mejor que puede ese macho. O sea, machear. Ese macho. Este. Intentar no morirme cien veces. Porque en daño me gana esa cosa, ¿sabes? Y no lo voy a poder matar porque es turbo tanque. Entonces digo yo, bueno. O sea, toca dropear el ego. Y decir, ¿sabes qué? No puedo carrear. Me voy a ir graso. Y lo voy a tratar de chonquear siempre que pueda. Tumbar todas las torres. Es un playstyle que, la neta, esa madre lo hago hasta en hierro. O sea, ¿por qué? Porque Trynda a ti te lo puede blindear un wey que literalmente ni siquiera ha rankeado en su vida. Y de cierta manera no se va a morir. A menos que, pues no sé, pateen para ti. O de plano el vato se pase de ilegal, ¿sabes? Entonces, ¿qué hago? Pues yo chambeo, wey. Chambeo. Yo chambeo aquí nomás. Chill. Ahí voy. Le piqué mal el botón. Chambeo, wey. Y flipéo la moneda, ¿no? Uy, este mal fallo. Por lo que veo, este es muy tanque, bro. A ver. Yo quiero... Si le quiero... Quiero divear este pedo, wey. ¿Qué onda? Si, yo, mal fallo, la roca. Bueno, hey, espero les haya gustado el video de hoy. Soy buenísimo jugando Trynda, no puede ser increíble, pero qué jugador del futuro. Y nada. Espero les haya gustado el video. Ya saben que pueden dejar su like, meter y suscribirse. Y ya saben que yo fin me like y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.